Una fiesta del agua ha clausurado el tercer turno del campamento urbano en el Centro de Artes Escénicas Arbolí. La iniciativa contó con diversas actuaciones y juegos para los 50 menores de entre 5 y 11 años de edad participantes en esta edición. Este campamento urbano promueve los beneficios que suponen el juego y las artes escénicas, proporcionando además un recurso alternativo y gratuito para la conciliación de las familias. Hasta ahora han participado un total de 150 niños y niñas gaditanas entre los tres turnos y se llegará a los 200 a finales de verano. Este lunes 12 de agosto comenzó el cuarto y último turno del campamento que finalizará el día 26. La actividad cuenta con una subvención de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad dentro del programa corresponsable de la Junta de Andalucía.